Bueno, hoy es un día especial porque es el día de Nostradamus 40 aniversario 40 aniversario de Nostradamus El wiki tío, se le sale el codo macho Ya macho, estoy tan fuerte tío Está tan fuerte que se le salen los huesos Tu palpado Ha de hacer un esfuerzo superior ahí con las proteínas Se le sale el hueso Cuidado eh No te calientes tu que te tiro para abajo ¡Eh! Ya está la niña rata esta tío A ver, escucha Niña rata Ay 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 Pero tío que mierda es eso hermano Filipollas Corre para abajo que no hay nada Viene aquí hijo Pues esto es imposible Da igual yo tiro, me la suda Soy un temerario wiki Mira las mierdas que nos dan tío Wiki en serio te ha dado Cuidado Que ese camión te trolea Joder Y no se muy bien yo Y esta ruina tú Pasa tu primero ¿Qué es esto tío wiki? Se da esta mierda Vale, vale, lo tengo wiki ¿En serio? Hijo de puta eh Es una totalidad Es normal ¿Qué hace? ¿Qué manda wiki? ¿Qué manda wiki? Qué retrasado Míralos tío Que te jodas margen No paga que hay turulo Me da igual Me da igual Me da igual wiki mira lo que te digo Hasta aquí hemos llegado wiki Tú, yo y Nostradamus Corre wiki Corre jodas Corre jodas Espera nos llegaron hasta aquí ¿no? Es que no ¿Qué haces wiki tú? Madre mía que parquen El pingo El nombre de Nostradamus te da El pésate a Gatorny Olo Lo que te ha dicho loco Hostia este de a run Dios exagerado de largo eh Así que ya puedes correr Farga Lo intento créeme Eh pero vamos a ver Alex tú ¿Qué clase de retraso tienes en la mente? Matarle Si te doy un pacto directo con esto me me doy de risa Matarle Ya está wiki Como se ha caído como Nooo Tu haga porni que sueles pa' ahí La tira de los turulos gilipollas Que te calles wiki de mierda Ahí ahí Nosferatu Está vivo tío Uy to Fargan Corre A ver Alex tío Uy Te estás lloviendo de en gala Nosferatu tío Es el espíritu del Nosferatu No ve chaval A ver Fargan corre Me la juego tío Voy a salir corriendo No te mata nada si vas deprisa Más deprisa Más deprisa Que liada La liada máxima Ahora vuelve Ahora vuelvo otra vez Eso no vale Fargan El que Chicos Matarle ¿En serio? Si matarle Que hostia Sonia hostias con el mundo No tengo que igual ser eh Claro chutecitos Míralos si es que son muy pesados tío No valen las bengalas Qué pesado es eh Una bengala me mata tío Lo que hay venga tira Que me mata con la puta bengala Verás Carre Fergen Como me mateis con la bengala Las bengalas valen Cojones Yo os mato con el franco aviso eh Si si De los francos que hay tu Silencio wiki Si esta ahi atras todavía Míralo Matarle chicos Matarle ¿Dónde esta? No Fargan Alu esta aqui alante Pero bueno Yo flipo Aluciname Corre Con la bengala Con la bengala Corre Quito 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 Sube Fargan sube Claro tío Ahí buena No lo veo Te has dado el cajón rojo Pero wiki Pero wiki Vamos a ver Eres mi compañero Quien cojones eres tu Nos trabamos Vamos vamos No lo veo tío Algo Hasta luego Fargan No Toma Ha muerto He picado Fargan Olo Alex tu no vas a llegar hasta ahí Ni de cosa Que te jodas lo dices Vivi ahora tu esta Alucina eh Alucina tu Que te jodas lo dices Que pesao el Fargan hermano Que te jodas lo dices tu Corre Vale Vale gracias por el dato Alex Oh 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 Vamos vamos Disparale Eh Cuidao Vamos 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 Vale por aqui tranquilamente Con la calma Que hacen Nos han tirado a los trubulos tu Eres un troll Cuidao Es un troll Es un troll Es un troll de wiki eh Nos trabamos Corre Nos trabamos Nos trabamos Que sustraves Nos trabamos los trubulos Pero bueno Buena buena Lo que hace wiki tío Me quedo en una raya lambda Me quedo en una raya Lami tu Cuidao Cuidao Uy madre mia Carry Carry Vai a morir hijo Como una rata Como lo que sabéis Tiene un troco Pero no se lo tires Todavia Es pa' amagar Vais a morir hijo Como una rata Como lo que se dice ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Esa es la buena Pero Alex ¿Qué? ¿Quiénes tan sucia, rata? ¿Acaso? ¿No han tirado ellos, Fargan? ¿No han tirado ellos? A dispararlos A dispararlos con las venganas Ya decía yo que va a quedar en estos botecitos que llevamos, tú ¿No han tirado ellos? ¿No es lo chicos de puta? Luego nos lo vamos a pasar entero, Wiki ¿No es así? ¿No es así? ¿Entero? ¡Tíralo, tíralo! ¡Ay, que me cae! No, no puede ser, tío ¡No puede ser, hermano! ¡Sí, forever, espero! ¡Que te ha dado el culo, forever! ¡Forever, forever! ¡No hay que verán trulos ahí, tío! ¡Córate, forever! Espérate, espérate, que no ha llegado, no ha llegado ¡Vamos, gilipollas! ¡Esómate! ¡Qué pesado es el Wiki, tú! ¡Cuidado! ¿Te ha dado, no? ¡Cuidado! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! A ver, Iván, infórmame ¡Corre, corre! No hay nada de momento ¡No, no, no, no! No, perdón, tío ¡No es que no está ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Hola, tú! Lo próximo es el camión ese que tenía ahí ¡Cuidado! Arriba tiene un camión ahora mismo ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí está, por la tubería, tú ¡Hola! ¡Fu! ¡No! ¡Hijo, tío! Se lo hemos tirado antes, tío ¡Hijo, tío! ¡Hijo, puta! Vale, solo tiene un camión arriba a dos pasos ¡Ahora, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Está librando, Wiki! ¡Que se está librando! ¡Tira, tira de vengao, la gilipollas! Vale, a él con la vengao ¡Ah, corre! ¡No! ¡No! ¡En serio, tío! ¡En serio, hermano! ¡Y yo no está! ¡No, por mí! ¡Lo que os hago, Wiki! ¡Tingüino! Ya sabemos el truco de tirar las cosas sin que yo las tiren, ¿vale? ¡Wiki, cállate! ¡Tío, con cariño, tío! Es para decir algo ¡Me encanta, por la vez, Wiki! En los entreactos se puede insultar, ¿no? ¡La panda! En los entreactos sí, forever, puedes insultar Menos a Fargan, que como no dicta no lo puedes insultar porque luego... Luego sale todo, así que... Tú puedes insultar a quien quieras, forever Sí, tú sí Porque tiene más de 700.000 suscriptores Tienes permiso para insultar, sobre todo al Alex El Fargan, como está cerca de los 500.000 Puede insultar al Galgo, nada más Y Galgo y yo a nadie Bueno, nos podemos insultar Tú a Galgo también y luego a nadie A ver, cuidado ¡Uy, va! Una poqueta, la ha caído por aquí Pero Galgo, como está jugando conmigo puede insultar a quien quiera A ver, Galgo es un tonto, vámonos A ver, Wiki, cállate, hijo A ver, Wiki, mira Sí, pero tenemos cuatro botes nada más, ¿eh, Fargan? Vale, cuatro botes Hay que saberlos Que no me disparéis un armales Pero sois tontos, ¿o qué pasa? Le da al Fargan en la cepa a la oreja, tú Pues es que el Alex, ¿no ves que es retrasado, tío? Quilipollas Venga, la del subnormal, tú, porque no tiene otro nombre Ahora me he tomado paywiser, ¿ah? Quilipollas Me he hecho de las gajones, Wiki Solo me quedan drogas, tú Corre al Fargan, que no están tirando bengalas ¡Eh! Pero qué puto retrasado es Es que los hay retrasados Y luego está la barbacoa, tú Te juro por mi vida que te voy a matar con bengalas, hijo El Alex ha quedado con Jordi y Dan y tiene prisa Pero vamos a ver, que tengo que grabar, ¿eh? Me estáis quitando todavía con las bengalas, tío No me he tenido ni una bengala, hijo Porque es que me he quitado todavía, ya, ¿sabes? Es un tonto, tío Es que no tengo, no tengo vida ¡Que cae, Wiki, se tira lo que quiera! Me he caído Por las putas bengalas de mierda Qué mentiroso, chaval Qué mentiroso ¡Ah! Qué mentiroso Corre, Wiki, pase de mí, eres un puto banco Quiero que te lo pases y lo revientes la vida, ¿eh? Me muero con mi humo, ¿eh? A ver, sus capales ¿Qué tienes mierda de esas? Es que no tengo vida, gilipollas ¡Que me la pela, tío! Que hablar con ellos es como hablar con un agaporni del Alex ¡Ja, ja! El puto al porni ese de mierda, que se va a morir tú Pero tiran a los coches, ¡Hale! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Ese es el bueno No, 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 el bueno este, el bueno ese ¡Uf! ¡Que te haces por el culo, aves! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! Parar, sin parar ¡Carre, carre! ¡Ya te lo han tirao, para! ¡Vale, vámonos, tira, tira! ¡Ales, 7! Mira lo que me va a arreglar cuando se muera, tú ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Del tirón, del tirón! ¡Oh! ¡Del tirón! ¡No pares, no pares! ¡No pares, fan! ¡Gare por ti! ¡Corre, corre, sube! ¡No pares, no pares! ¡Tira ahí! ¡Gástalas a esta! ¡Gástalas a esta con eso! ¡No, no pares! ¡No le han dado, tú! Son malísimos ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Wiki, lo tienes ya, eh! Voy fatigado, tú ¡Aquí es donde me han matado a mí, eh! ¡Tú, tú, que no le damos más! ¡Vale! ¡Estás a punto de... te falta poco! ¡Vale, corre, tira! ¡Vale, Fargal! ¡He superado el recuble! ¡Cuidado que hay un coche ahí, eh! ¡A ver! ¡Eso vamos a tirarlo! ¡Quítate, quítate de ahí! ¡Joder, y me va! ¡Quítate de ahí! ¡Cabrón! ¡Ha pillado, ha pillado! ¡Ha pillado, ha pillado, compañero! ¡Ese coche es nuestro archienemigo, eh! ¡De la parte! ¡Cabrón, gafoso! ¡Horgal, chicoche, tú! ¡Quítate, quítate! ¡Me mueve y me mata, tío! ¡Te estoy diciendo, te estoy diciendo, Wiki! ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡Donde me había quedado, hubiese estado vivo! Habéis caído en el mismo sitio exactamente, ¿no? La verdad es igual de tonto, tío ¡A ver, que a la tarde es que tú te has quedado solo! ¡Ja, ja, tonto, agáfase! Si tú me has llegado, ¿vale? Si tú me has llegado, ¿eh, tonto? ¡Fargan! ¿Me vas a quemar? ¡Tonto, hijo! Yo no, yo no soy un tramposo como vosotros Si me quemas, apago la Play Yo te voy a quemar, hijo, la vida, hijo El forever apaga la Play, dice, si la quemamos, ¿eh? No digo más Siempre la Play ¡Haga, parry! ¡Tira el caso de Forever, eh! ¡Buenas, Wiki! ¡Malísimos, tío! ¡Buenas, Wiki! ¡Pero madre mía, tío! ¡Buenas, Fargan! Sí, sí, tú eres de veras que risa ¡No te has preparado ni aquí, tú! ¡Mira que estás al lado, eh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tala, Gaparni! Los hay tontos tú y luego está el Alex, tú Sí, malos y luego tú, ¿eh? ¡HOLLO! No, gordos y luego tú ¡HOLLO! ¡Pero, espera! ¡Qué malea ahora! ¿Qué va a tirar eso? Sí, sí ¡Pero qué tramposo de mierda, tú! ¡Al folero aquí está parado, tú! Y no nos tiran los camiones de arriba, tú Sí, sí ¡Uf! ¡Nio rata! ¿Qué eres un niño rata, hijo? ¡HOLLO GAN, ESTÚPIDO! Última faga, eh, forever ¡HOLLO! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, se ha tropezado! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Que te mueres con el gas venenoso, este! ¡Ah, pero mueres un poco solo! ¡Ah! ¡Ah, ahí, ahí! ¡No mueres tú ni con agua hirviendo tú! ¿Sabes que no tengo puesto ni el mapa, tío? ¡Ni no sé ni la vida que tengo! ¡Ah, Wiki, ¿dónde es? ¡Corre, corre! ¡Para morir ahora! ¡Para! ¡Ah, vamos! ¡Fía, confía! ¡Ahora, ahora! ¡Disparale, disparale, disparale! ¡Toma! ¡Confía, confía! ¡Confía, compañero! ¿Estás confiando o no estás confiando? Sí, sí, está confiando mucho el parro ¡Ah! ¡FARRE! ¡Se muere el Wiki, tú! ¡Esperate! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Cuidado, los turinos! ¡Eso es lío! ¡Eso es lío! ¡Eso es lío, compañero! ¡Relájate! ¡Cabrón, el forever, eh! ¡Ve, Wiki, que no se diga, eh! ¡Vamos a... ¡HOLO! 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 ¡Nooo! ¡Pero si no han pasado todavía, Wiki! ¡Costruye el paso! Vale, se ha caído. ¡Costruye el paso, dice tú! ¡Joderos! ¡Pero ¿Dónde voy?! ¡Mira! ¡No, tío! ¡Quémale, quémale, quémale! ¡Quema, quema, quema! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, dale! ¡Se va detrás como las ratas! ¡Dejando al forever delante, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, como haces tú, ¿no? ¡A ver! ¡Uy, casi me he dado! ¡Este camión viene para acá del tirón! ¡Pero! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, esto es un normal! ¿Queréis tirar para adelante? Estaba tirando los bases que no soy malísimos, tío. ¡Vamos, hijo! ¿Quieres callar? El forever está pasando ya. Sí. ¡Pérate a eso, hermano! ¡Mira dónde me he quedado, tío! ¡Soy el puto rey del pollo frito! Sí, sí. De la polla frita. De la polla frita, tío. ¡HALA! ¡¿QUÉ?! ¡Si hay nadie se ha muerto nunca, tío! ¡Soy el puto rey de la polla frita, el forever, tú! ¡No, no, no! ¡Todavía no, todavía no! ¡Soy el puto rey de la polla frita, tío! ¡Soy el puto rey de la polla frita, tío! ¡Eh! ¡No los han matado ellos, eh! ¡Qué tristeza! ¡Escucha! ¿Quién ha muerto? ¿Dónde he muerto yo? ¡Es que no lo entiendo! Vale, está. A ti te mata la gravedad, tío. Te has quedado. ¡Me ha matado la gravedad, tío! Y a ti las bengalas, como siempre. Te ha matado la gravedad, tío. Vale, Wiki. ¿Nos lo pasamos ya en esta o qué? Sí. Ah, sí. Os lo vaya a pasar. Nos lo vamos a pasar del tirón, Fargan. Vale, tío. Vamos del tirón, corriendo. ¡Curre, Fargan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía, tú, ni una! ¡Ales, gilipollas! ¡Madre mía, tú! ¡Vamos! ¡Vamos, otra! ¡Ales, tonto! ¡Ales, tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ni una, tú, el Alex! ¡A que le tiras, Fargan! ¡Ese lo ha por la puerta, esa! ¡Hola! ¡Hola, tú! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡No, el tirón, el tirón, Fargan! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Venga, se va, le dan! ¡Corre, Fargan! ¡Y ahora nos vamos para atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora nos vamos! ¡Corre, corre, corre para atrás! ¿Dónde estaba Fargan? Aquí. No, está abajo. Yo le he tirado para adelante. Ah, sí, sí. ¡Corre, Wiki! ¡Corre, Fargan! He tirado eso ya. ¡Oh! Wiki, no te tropieces por tu vida, eh. ¡Más para arriba, más para arriba! ¡No, Wiki, Wiki, Wiki! ¡Esto es peligroso! No, no, pero el humo ese es tuyo. A mí no me hace nada. ¡Eh! ¡Que me están matando! ¡Oh, gilipollas, esto! ¡Putas ratas! ¡Puta rata de cloaca! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Fargan con el coche! ¡Cuidado, el camión, Fargan! ¡El camión, quítatelo ahí! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Hay un camión, Fargan! ¡No te enteras! ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Ahí! ¿Wiki? Sí, sí, sí. Si es que te lo he avisado. ¡Tía, le vengalas al motor, tú! Me ha salvado la vida, la vida, Wiki. Nada, yo siempre estoy por lo que tú quieras, Fargan. Mira, me están quemando los retrasados, tío. El Alex, tío, con la barbacoa está obsesionado, tío. ¡Oh, no! Tiene que quemar... Mira, hay que hacer una pizza barbacoa con ellos esta noche, tú. ¡No! Tío, 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 tío. ¡No! ¡Vamos! ¡Perfecto, ya hemos llegado, Wiki! Puf, habrás llegado tú, majo. Ahora me voy a comer una esta para recuperar vida, pim, pam. Yo no tengo nada, tío, tengo que ir a comprar. Tengo que ir a comprar, hace mucho que no compro, tú. Tenemos que ir ahí a comprar, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí. ¡Hostias! Joder, estás liberado de milagros, fuera. Vale, vamos para allá. Vale. ¡Wiki, Wiki! ¡Cuidado! ¡Dime, dime! Ahí, ahí. Casi, casi. Casi, 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 normal, pero nada. ¡Mía! ¡Qué faltoso, chaval! Hay un pequeño problema. ¡No puede pasar el Fargan! ¡No puede pasar el Fargan! ¡Dispara al camión! ¡Eh! ¿Pero cómo que dispara al camión? Pero si el Polo se está poniendo un sucio, que flipas, chaval. Es un sucio. Este es tú, pero que aquí ya se puede disparar, las cosas, si tenés una puta bengala. ¿Todo, no? Claro. Quédate con el Wiki, quédate con el Wiki. ¡Corre, Fala, Lunge! ¿Puedo? No me dejas subir esto, tío. ¡No! Le he dado al Wiki, creo. Tira tú, tira tú, Wiki. Tú tira, tú tira, tranquilo. ¡Tira, mira el Wiki, se va por abajo! ¡No, no! ¡Levántate! ¡No, no! ¡He caído mal! ¡Mira, qué suerte tiene el puto Wiki, tío! ¡Fordón! ¡Fordón! ¡Mira el Wiki, tú! Él ha llevado a los trullos hasta abajo del todo y sigue con vida, tío. ¡He caído súper lento, tío! ¡Y me he matado! ¡Fordón, tío! Vale, Wiki, ya sabéis que este es el coche de la muerte. Cuidado. Déjale que lo tiren. Vale, ya está. Vale. ¡Cofojen! Corre, Wiki, tira, tira, tira. ¿Pero aquí qué hay que hacer? Sigue, sigue. ¡Cuidado, Wiki! ¡Corre, corre! Tira, tira, tira. No pares. Cuidado. Vale, perfecto. Ya te lo han tirado. ¡No! ¡Y se cae! ¡Pero, Wiki, por favor! ¡Chí, chí, chí! ¡Mira, Wiki, estoy a tu lado, tú! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Wiki? Y había llegado ya, ¿eh? Prácticamente. ¿Qué cojo has pasado? Eso está mal hecho, tío. ¡Qué malo, chaval! ¡Qué malo eres! Tienes que caer despacio. ¡Vale! ¡Volvimos a ganar! ¡Qué malo, chaval! Ganan sin hacer nada, ¿eh? ¿Te das cuenta, Wiki? Pues imagínate que hacemos algo, tío. ¡No, eh! Habéis hecho vosotros algo, tío. Hombre, hemos llegado. De momento hemos llegado los que más hemos llegado, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué récord, tú! Lo mejor que haberte nada más empezado, hijo. Pero eso no ha pasado. Sí, sí, fálgate. Ahí me mata la gravedad en sitio inesperado. ¡HOLLO! ¡HOLLO, la gravedad! ¡HOLLO, la gravedad! ¡HOLLO, la gravedad! ¡HOLLO, la gravedad! Todos los que estamos en la tierra es gracia a Alex que nos mantiene. Él y su microclima que se ha formado en su cuerpo. Luego no os quejéis, ¿eh? Que digo cosas, pero bueno. ¿Qué quieres, Alex? Es que estamos empezando la ronda. ¡HOLLO! ¡Qué pasa! ¡Mátale, muéntale! ¡Mátale a la cintienda! ¡CORRY, CORRY! ¡Toma! ¡Toma en la cabeza, no, tú! ¡HOLLO! 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 ¡HOLLO, que estás ardiendo! ¡HOLLO, GALLGO! Estas llaman tú. ¡El microclima ha cambiado! ¡HOLLO! 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 Ahí en verdad encima tenemos unos camiones Pero es que no se venden de allí, tío En tu nariz hay un zoológico Que se ahorran los animales Hay un zoológico en tu nariz ¡Al regalo! Son malísimos en el arte De tirar cohetes de esos, tío No, pero todavía Tiras vengadas Vengadas y me ha caído jugando años Van a tirar eso Tranquilo ¡Cuidao! ¿Qué hace Ale? ¡Se ha tirado en el coche! ¡Ales, idiota! Le he visto saltar Se quiere acabar en una piscina El cabrón, tú quieres saltar de cabeza No, no Chaval, le ha faltado Vamos Vale ¡Sanguis, sanguis, sanguis! ¡Farán, sanguis! ¡Sanguis de la muerte! ¡Sanguis de queso! ¡Queso! ¡Que vale, que vale! ¡Uy, cabra! ¡Vate, cabrón! ¡Muere, muere! ¡Uf! ¡Soy malísimos, tío! Se me ha ido a parla, tío ¡Se va a morir ahora, tío! ¡Va a morir, Sam! ¡Cambiones, te lo paso, tal! ¡Muere! ¡Ese no le tiene! ¡Cállate, wiki! ¿Sí? ¡Vamos, la dao! ¡Y me da! ¡Y me da aquí abajo, tío! ¡Jógete! ¡Jógete! ¡Qué malo, qué malo el camión! ¡No, no! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo! ¡Está todo el de arriba, tú! ¡Vale! ¡Estoy listo! ¡Pero todavía no! ¡Hostia! ¡La ha dado, la ha dado! No sabía que estaba ese camión ahí ¡Joder, es que se me ha dado! ¡Me ha crujido el cráneo, tío! ¡Vas a morir, eh! ¡La ha dado, no! ¡No! ¡No tienes eso todavía hasta que no baje, eh! ¡Hasta que no baje, no los tires! ¡Se muere, digo! ¡Muero, muero! ¡Jógete! ¡Es la gravedad! ¡Es la gravedad! ¡Que me suciona! ¡La que se da, pueden ellos! ¡Nada con los que me líes! Wiki, última ronda creo que es esta, eh! Sí, si ganamos, ganamos, Fergan Si ganamos, ganamos O sea, tenemos que llegar como sea, eh! Como sea, Fergan ¡Venga, Wiki! Tira el tiempo antes, eh, Wiki! Venga, hay que completarlo ¡Hala, una pokeball, tú! Hay que completarlo entero, venga Yo creo que podemos, Fergan Único problema es la gravedad Ya sabemos que la tiene toda la LES Entonces Hay que alejarse de él lo máximo posible ¿Me estás disparando ya, tú? ¡Uf! A ver, cuidado que a LES se ha silenciado, eh ¿Se ha silenciado? ¡ALES! Silenciado a LES Se ha silenciado, se ha silenciado O se le ha caído el internet, eh No se sabe, es un misterio, tío El internet, ¿y tú? Se me ha caído una cosa que no quiero decir ¡Hola! A tú se ha caído ¡Escucha! Wiki Sí, sí Eso pasa todo tú y yo lo siguiente Como antes Mira, me están disparando aquí al borde, tío ¿Quién se puede? El a LES, el estoy viendo ¡Corre, Fergan! ¡Uy! Tíralo, tíralo Pero no, tíralo, Fergan, tíralo No puedo tirarlo, te han quitado vida, Wiki Tienes que tirarlo tú, Wiki ¿Pero qué más da? Que te han quitado vida Tengo que pasar encima de ella ¿Qué dices, Fergan? ¿Qué? ¿Qué? Tú, creo Macho, lo tengo que hacer todo yo, eh Vienen jugando con las bengalas Sí, sí, nada, se divierte en ahí con lo suyo, tío Los tontos de las bengalas Ya tengo título para el vídeo ¡Vamos! Creo que han dejado por ahí muchos trulos, eh Es que son muy de dejar trulos, ¿sabes? Pero Fergan no te vaya a denunciar el vídeo ¡Hola! ¿Por qué? Voy a insultarle ¿Forevilla? ¡Vale! Vale, vamos para abajo Cuidado con el camión, Fergan Vale Ya está Yo me la aspiro, Fergan Lo siento Te quedas ahí Sí Espera, espera Uy, el Fergan casi se come la bengala, tú ¡Hasta luego, forever! ¡Adiós! La bengalita ¡Noooo! Ahí está el Wiki, tú ¡No, Wiki, tío! Lo siento, Fergan, tío La avaricia me ha podido Uy, pero tío Wiki Somos los gemelios Tenemos que ir juntos, tío Esta era la última ronda Pásatelo tú Yo confío en ti El truco es estar ahí rápido, Fergan Fergan, es que al Wiki la avaricia le vicia Chicos ¡Matarle! ¡Matarle! Sí, sí No, es el Wiki ahora va contra mí Ahora tengo tres enemigos Dispara ya al agujero Tranquilo, chicos Ya sé yo, ahora que le matáis Se tira Y se tira ¿Se quema? Me quema Si es que voy a morir ahora en el salto Porque son retrasados, tío ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? Salales, tío, comiendo bocadillos A ver Eh, por favor No me disparéis bengalas Porque si no Muero en el salto Pues eso es lo que buscamos, compañero ¿Cuántas veces he muerto yo en el salto? Corre, 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 corre No pares, no pares Ahí no pares, no pares Quieto Te digo un truco, Fergan Salta encima de los turulos De enfrente Confía en mí, Fergan En los turulos de enfrente No, 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 no Ya 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 no, no, no Ya no, no, no Ya no, no, no Me cae ¡Has muerto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero como lo hemos hecho Las primeras veces Que no hemos muerto, tío Yo lo sé Yo he muerto siempre ahí Un saludo y hasta la próxima Madre mía Mira como adelanto a los turulos cayendo Yo sé, yo no he dicho nada Yo sé, yo no he dicho nada Yo sé, yo no he dicho nada Es impresionante Como lo habéis puesto tú, eh